Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Piensen solamente en una carta, la que quieran. Esperen un momento que tengo que concentrarme bien. Vamos a ver. ¿A qué es esta? Es lo bueno de los comodines, que valen para cualquier carta. Nuestros concursantes no tienen la suerte de tener una mano, así que tendrán que jugar bien sus cartas para llevarse el qué? El bote del programa. ¿Lograrán su objetivo? Lo veremos dentro de un ratito aquí, jugando en raya hasta ahora. Buenas familia, estamos encantados de que nos acompañen una tarde más. Sin ustedes ya saben que esto no sería lo mismo. Sin ustedes y sin nuestros concursantes, Luis lleva 14 años practicando el ciclismo y hoy viene dispuesto a escaparse del pelotón y cruzar en solitario la línea de meta, porque ha venido en bicicleta, pero quiere marcharse con el bote. Luis, buenas tardes. Hola, José, ¿qué tal? Bien, bien. Me alegro. Silvia es una joven actriz y cantante tinerfeña especializada en musicales. Así que si se va de vacío, dirá que somos los miserables. Pero si se lleva el bote, ¡mamma mía, Silvia! ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegro de verte. Muy buenas tardes. Fabián, desde Ingenio en Gran Canaria y con mucho ingenio propio, el Benjamín del grupo Fabián, dispuesto a poner en práctica eso de la juventud al poder en nuestro concurso. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Y Rosa. Una rosa es una rosa, una rosa es... y ella es rosa. Además de una apasionada del diseño de interiores y de exteriores. Y esto tira de estrategias para llegar lo más lejos posible en nuestro concurso. Muy buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparada? Preparada. Pues vamos allá. Como pueden ver, nuestros concursantes cada vez están más hechos al programa. Se les nota que están más que preparados para afrontar las dos primeras rondas y la impredecible ronda final. Ahí están lo que han venido a buscar. El bote del programa. Un bote que ya suma una cantidad de... 15.930 euros. Este bote no para de crecer. Y ya veo a los concursantes en este caso, frotándose las manitas. Pero antes que nada, vamos a por la primera ronda, donde jugamos ya a la raya oculta. Entramos ya en la primera ronda. Tienen 60 segundos para encontrar los tres en rayas ocultos. Ganarán 10 puntos por símbolo y 50 más por tres en raya completo. Tendrán que hacer frente también a las casillas sorpresas. Algunas traen cosas buenas y otras malas. Así que, ojo al canto, ojo a la estrategia. Los concursantes ya están más que preparados. Y en casa seguro que también. No nos demoramos y jugamos a la raya oculta. Comenzamos contigo, Luis. Ayer bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pastuki al canto. Vamos a ver si lo hacemos hoy igual. Te llevaste un por dos en la primera ronda ayer. Ganaste en la primera ronda. Y después ganaste la última. Así que ya sabes. Apurado, apurado. Venga. Vamos con tu panel. Tiempo. El 5. El 6. El 4. 7. 8. 9. 5. 6. 1. 2. 4. 7. 9. 8. 6. 5. 1. 4. 5. 2. 6. 6, 9, 1. Fin del tiempo, Luis. Cuatro figuras de tres en raya, 280 puntos. Hoy te tocó dividir o multiplicar. Silvia, ¿a ti qué te gusta más, multiplicar o dividir? Multiplicar. ¿Sí? Siempre multiplicar, ¿no? Claro, claro. A multiplicar los dígitos para Silvia hoy. Vamos a ver si lo consigues. Vamos allá, tiempo. Uno, cinco, dos, tres, cinco, seis, cuatro, tres, cinco, uno, cuatro, ocho, dos, uno, cinco, ocho, seis, tres, nueve. Cinco, uno, dos, tres. Se lo tomó a pecho esto de multiplicar, Silvia. 640 puntos, cinco figuras de tres en raya. Felicidades, muy bien jugado, Silvia. Comienza con buen pie. Vamos contigo, Fabián. Te deseo la misma suerte. Gracias. Así que vamos allá. Tiempo. Tiempo. Nueve. Cinco. Uno. Cuatro. Dos. Tres. Nueve. Seis. Tres. 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 Nueve. Seis. Ocho. Cinco. Uno. Cinco. Dos. Ocho. Cinco Nueve Uno Dos Tres Fin del tiempo, bien jugado también 400 puntos, pero no te salió ese por dos Que te hubiera dado ese sprue Ese extra Bien Fabián, vamos contigo Rosa, ¿preparada? Preparada Venga Rosa, mucho ánimo, mucha suerte Y jugamos ya, tiempo Cinco Tres Seis Cuatro Cinco Siete Cuatro Dos Tres Uno Cinco Tres Dos Uno Nueve Cinco Cuatro Uno Siete Cinco Tres Dos Nueve Fin del tiempo, cuatro figuras de tres en raya, 200 puntos Te tocó dividir Dividimos ahí Y eso es lo que hay que hacer ahora Dividir por equipo Para eso vamos a hacer un recuento Doscientos puntos Rosa Luis Doscientos ochenta Silvia Seiscientos cuarenta Fabián Cuatrocientos por tanto La ganadora de esta ronda Atención Es Silvia Muy bien Silvia Aplauso para Silvia Puedes aplaudir Luis Si quieres Silvia Te toca elegir Con quien Quieres jugar Voy a escoger Fabián Vas a jugar con Fabián ¿Y con qué símbolo lo van a hacer? X Con la X ¿Por qué? Porque me gusta más Está más relleno el cuadradito ¿Sí? Sí Pues venga Vamos con la X Silvia y Fabián En este caso Rosa Y Luis Van a jugar con el círculo Silvia Fabián Vénganse para mi atril Uno a la izquierda Y otro a la derecha Vengan para acá A Silvia no le gustó mucho la idea Pégate aquí Fabián Pégate aquí Con energía Fabián Por favor Tú pégate un poquito Pero con energía ¿Vale? ¿Vale? Vamos a sacar el sentimiento arriba Venga ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Con esta Con esta La derecha Vale Tenemos que decir Jugamos al 3 En raya Déjame soltar un poquito el speed ¿O lo quieres soltar tú? No, no Tu trabajo ¿Quieres soltarlo? Mira, mira como es Mira, está ahí te dice ¿Ha llegado la hora de ver? No, no, pero no Hazlo tú que es tu trabajo ¿Te da mucho miedo? Bueno, inténtalo, inténtalo Un segundo, inténtalo A ver, venga Venga Vamos a ver cómo lo hace Fabián A ver, la guionista A ver si lo deja preparado Ahí está preparado Venga, cuando tú quieras Ha llegado la hora de ver Cómo se desempeñan nuestras parejas En la segunda ronda Jugamos ya Al 3 En raya Nos vamos ya A la segunda ronda Equipo X Silvia y Fabián Equipo Círculo Luis y Rosa Antes Vamos a seguir conociendo Un poquito más A Silvia Y a su Equivocación Entre los coches Los toboganes Cuenta eso bien ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver Yo de niña Que era un poco inquieta Y yo pues jugaba a los toboganes Arriba del coche Pero claro Un día Le dije a un amigo Vamos a jugar a los toboganes Que esto lo hago yo siempre Y no pasa nada Y ven a subirnos arriba El coche El coche todo abollado Claro Nosotros era un juego Pero ya por la noche Llega mi padre llorando Mi padre pues se volvió loco Y eso Esa es la anécdota ¿Eras muy traviesa de pequeña? Bueno Era ruin Sí ¿Sí? Sí ¿Y ahora? También ¿Ara eres ruin también? Con un poco más de cabeza O menos cabeza diría No sé Lo dejamos ahí Ahí lo dejamos Sí Lo que no dejamos Es de conocer a Fabián Porque Me han dicho que tienes una pasión oculta Me gusta muchísimo el mundo de las plantas Y pues me dedico a Cuidarlas, estudiarlas, etc ¿Qué te ocurrió? Experimentar con ellas ¿Algo te ocurrió, no? Estuve a punto de ahogarme Porque Tenía que hacer un herbario Un herbario es Un Unas fichas técnicas de plantas Donde se 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 ofrecen muestras reales Y tenía que incluir algas también Entonces Casi me ahogo Porque tenía que ir a buscar Un alga roja Que no se encuentra a la superficie Y tenía que irme al fondo Digamos que la marea estaba mala ese día Y claro Y era como uno de los últimos días Que tenía ya para hacer el trabajo Y no tenía posibilidad O sea, me tenía que meter sí o sí Madre mía lo que hace uno por la profesión Fue gracioso Luis Dime Vamos a hablar un poquito de De lo que quieras Del tendón De Aquiles Y de todo El tendón de Aquiles Aquiles Te trajeron un Aquiles Porque fue un regalo que Era así, ¿no? Era más mono Era el del papel higiénico Que se sale por ahí Igual Bonito, bonito Pero pesa 44 kilos ahora Madre mía con Aquiles Y tú Rosa Un beso para Aquiles Un beso para Aquiles Un beso para Aquiles ¿Yo qué? Ha vivido momentos de tierra Trágame Ah, bueno, sí Todo el mundo ha tenido algún momento de eso Sí Yo he tenido unos cuartos Pues cuéntame, cuéntame Se fue, tenía una visita a mi madre Era un hombre y una mujer Sí Y eran amigos de ella y tal Y mi madre va y me los presenta Dice, mira No me acuerdo el nombre, la verdad Y yo miro a la señora Y miro al señor En aquel momento me pareció un chico Y voy y le digo a ella ¿Qué, tu hijo? Dice, no, mi marido Yo... Uf, qué mal, qué mal, qué mal Sí, mal, mal, mal Bastante mal Ya lo ven Cómo me gusta hablar con ellos Porque van explicando cositas Además de jugar Y esto es una maravilla Y ahora sí En esta ronda Los concursantes Deberán responder Las preguntas en 25 segundos O en 5 En caso de rebote Por cada símbolo colocado en el panel Ganarán 20 puntos Y 100 más Al formar el 3 en raya La ronda continuará Hasta que aparezca La bomba Esta casilla destruirá el panel Y nos mandará a la pareja Ganadora a la final Ya lo saben Así que Todo claro En casa preparado Jugamos ya el 3 En raya Pues Silvia, Fabián, equipo X Luis, Rosa, equipo Círculo Colocamos el primer panel de la tarde Ahí está Equipo X cuando quiera 5 Vamos con el 5 Que golpea a Judas Iscariote Con el brazo En el cuadro La última cena De Leonardo da Vinci Una copa de vino Un salero El pan O a Jesucristo Tiempo La A La A Una copa de vino Leccionamos la A ¿Tú de eso sabes? Yo De vino Sí ¿Has tirado una copa alguna vez? No ¿Y tú, Silvia? Puede ser Yo alguna he tirado Venga, comprobamos si es una copa de vino Incorrecto, rebote, tiempo El... La B Salero Salero es el que tú tienes Venga, vamos a comprobar si la respuesta correcta es Un salero Correcto Lo dije Muy bien, equipo Círculo Primer Círculo estrenado en la casilla número 5 Y es el turno de ustedes, además 3 El 3 Vamos con el 3 ¿Qué porcentaje de la masa terrestre De nuestro planeta Está habitado? Entre un 7% y un 8% Entre un 12% y un 15% Entre un 20% y un 25% O entre un 30% y un 33% Tiempo Entre un 20% y un 25% No, yo creo que no De la masa... Ah, de la masa terrestre De la masa terrestre No terrestre Oye, yo me pongo 25% 25% De la masa tercierto A la C C Entre un 20% y un 25% Seleccionamos la C Creo que es menos Entre un 12% y un 15% Comprobamos si es la respuesta correcta Entre un 20% y un 25% Incorrecto Rebote, tiempo B Entre un 12% y un 15% La B Entre un 12% y un 15% ¿Eres muy de dar porcentaje, Silvia? A veces Por ejemplo, te preguntan ¿Estás cansada? Y tú dices Entre un 20% y un 25% No Eso no lo digo ¿No? Vamos a comprobar Si la respuesta correcta Es entre un 12% y un 15% Incorrecto La respuesta correcta Era entre un 7% y un 8% Por tanto, la casilla queda liberada Y es el turno del equipo X La 3 La 3 Vamos con la 3 Pero yo creo que Al decir más La 3 Ahí estamos viendo una imagen De la Unión Deportiva Las Palmas Un equipo Que nos dio una alegría A todos los canarios Que en esta temporada Se encuentra en Primera División Y que además Hay que decir Que el Club Deportivo Tenerife El año que viene También estará En este programa Con una imagen De la misma forma Porque eso significará Que será Equipo de Primera División Vamos ya Con la pregunta ¿Qué entrenador Ha dirigido En más ocasiones A la Unión Deportiva Las Palmas En toda su historia? Roque Olsen Paco Castellano Luis Moloni O Pierri Sinibaldi Tiempo La B Paco Castellano ¿Seguro? No, pero esa es la que elegimos Seleccionamos La B Vamos a comprobar Incorrecto Rebote Tiempo Pues entonces La A Roque Olsen Y eso que eres futbolero Sí, pero Luis Moloni Sé que también estuvo Que nos quedamos Ahí Segundo Creo Venga Vamos a comprobar Si la respuesta correcta Es Roque Olsen Incorrecto La respuesta correcta La pierna Sinibaldi Por tanto Casilla Liberada Luis Rosa Es el turno De ustedes Sí La 7 Vamos con la 7 ¿Cuál De los siguientes Alimentos Es en realidad Una legumbre? Nuez Cacahuete Almendra O avellana Tiempo ¿Tú qué dices? Me diría cacahuete ¿Cacahuete? Sí Porque tiene maíz Vale Ah, sí, sí, sí Vale Vale La B Cacahuete ¿Seguro? No Seleccionamos Sí Seleccionamos Cacahuete Que no es lo mismo Que el cacahuete No es lo mismo Diría por eso Sé que es un fruto seco Y la avellana ¿Qué te gusta más, Rosa? ¿El cacahuete O la avellana? Las avellanas ¿Y a ti, Luis? ¿Las nueces O las almendras? A mí me gusta mucho La nuez también ¿Sí? Sí ¿La sueles comer Antes de hacer deporte? No mucho Pero me gusta Romper la cáscara Me gusta Venga, vamos a comprobar Si la respuesta correcta Es cacahuete Correcto Colocamos el símbolo En la casilla Número 7 Ahí está Y es el turno Del equipo X Tres Vamos con el tres A romper el tres en raya Según el diccionario De la RAE ¿Qué término Es un arbusto Ecuatoriano De flores Encarnadas? Potorillo Totito Totola O borrego Tiempo La B Totito 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 Venga, Totito Seleccionamos Totito Totito, Totito, Totito ¿Y borrego ¿Y borrego no te suena? Pero de otra cosa No de eso ¿De qué te suena borrego? De borrego Cuando uno es un borrego Que no se entera de nada ¿Y a ti Silvia ¿De qué te suena borrego? Sí, borrego es un tonto ¿Y Totola? Totola Eso es la canción aquella de Babani Que dice no sé qué De la Totola La Popola Eso yo que se lo le dice Venga, vamos a comprobar Si la respuesta correcta Era Totito Incorrecto Remoto de Tiempo Borrego La D Borrego Y mira para ti Lo decimos Venga, ¿será borrego? Borrego 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 Incorrecto La respuesta correcta Era Potorillo Ay, qué pocos puestos estamos en... En el arbusto ecuatoriano En el arbusto ecuatoriano Mi lectura era normal Vamos con el equipo Círculo Cuando quieran Pues... El 3 Sí, lo que da onda Venga, que se viene el primer 3 En Raya de la Tarde Vamos allá A ver, a ver... ¿Por qué duermen boca abajo los murciélagos? Para regular la temperatura No pueden despegar desde el suelo Para poder plegar bien las alas O para potenciar la ecolocalización O para potenciar la ecolocalización Tiempo ¿A qué tú quieres? La D Para potenciar la ecolocalización Ecolocalización Venga Yo también casi me trago No te preocupes Ecolocalización Muy bien, Luis Muy bien Es que cuando te viene una palabra así rápida Es complicado Hay que ir Hay que leer bien Y la lee Sí, sí, sí Venga, vamos a comprobar Incorrecto Rebote de tiempo La B No pueden despegar desde el suelo La A, ¿no? La A Hay que ir pelea entre ellos Ahora no se ponen de acuerdo Ah, vale, perdón Te entendí que iba a decir eso Nada, ya está solucionado ¿Ya está solucionado? Sí ¿No tengo que llamar al segurita? No Ni a la policía, por favor No Venga, pues vamos a comprobar Si es la B No pueden despegar desde el suelo Los murciélagos Correcto Por tanto, rompen el 3 en raya Colocamos símbolo Ahí está Y el equipo círculo se queda así En ese primer 3 en raya de la tarde Equipo X Cuando quieras Vale Vamos con el 2 Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Así vamos a dar el bote aquí Vamos con la pregunta En el éxito de 2017 Despacito ¿Qué quería Luis Fonsi Que olvidaras A tu marido A tu apellido Lo sufrido O el vestido Tiempo Ve tu apellido ¿Seguro? Silvia Silvia, mira a ver Sí Sí, sí No vamos a dudar más Porque Seleccionamos Y sí Venga, seleccionamos ¿Olvidaste tu apellido? No lo sé Ya, ya estoy olvidando todo En esta vida Venga, vamos a comprobar Darcy Luis Fonsi Quería que olvidaras tu apellido Correcto Muy bien Otra X más al panel En este caso a la casilla Número 2 Y van 2 a 2 Vamos, equipo círculo Uno El uno Van con el uno ¿Cómo está esto? ¿Cuál fue el primer juego que se instaló en un teléfono móvil en el año 1994? El Tetris Super Mario Bros Pac-Man O Arkanoy Tiempo Yo hubiera dicho la serpiente Pero Arkanoy no sé lo que es La serpiente, Snake Ya, el Arkanoy es Bueno, no lo digo, pero así lo decimos Arkanoy La D La D La D, perdón D, Arkanoy Seleccionamos la D Qué momento es más guay cuando se jugaba a la serpiente, ¿verdad? Sí Y la serpiente crecía y crecía ¿Tupongo que será ella? No Seguro que no ¿Le gustaba la serpiente? Sí, sí Era el entretenimiento de moda en esa época Rosa, ¿te entretenías con la serpiente? No ¿No? No Yo sí No soy de juegos de moda ¿No? No Bueno, vamos a comprobar, vamos a comprobar si es la respuesta correcta Arkanoy Incorrecto, rebote de tiempo A Tetris ¿Dónde la sabías rapidita? Estuvimos ahí hablando ¿Has jugado al Tetris? Sí ¿Y qué tal? No soy muy fan, la verdad ¿No eres muy fan? ¿Pero se te daba bien o...? No ¿Y tú, Fabián? Yo, sobre todo, cuando tengo que hacer la maleta para ir a Tenerife, juego mucho al Tetris ¿Y eso por qué? Porque no me cabe todo Ah ¿Qué llevas en la maleta? Un montón de cosas Uno Tres outfits para cada día Anda ¿Tres? ¿Qué es que es eso? O tres unidos Uno para el frío, uno para el calor y otro para salir ¿Entre todos los días te pones tres diferentes? No, no Depende de lo que haga, pero los tres me los tengo que llevar Sí o sí Por si acaso Hombre prevenido vale por dos Hombre prevenido vale por dos, como te dije Vamos a comprobar si es el Tetris ¿Correcto? Es igual Muy bien, por tanto, manos arriba, Silvia Ah, perdón Aquí, 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 así, 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 así Vamos que nos vamos Vamos que nos vamos Tres en raya Muy bien, chicos 160 puntos 40 puntos para el equipo círculo Y pedimos el segundo panel de la tarde Aviso de bomba, además Eso significa que la bomba está merodeando por el plató de en raya Será Silvia y Fabián con 160 puntos los ganadores de esta ronda Y serán a la ronda final No lo sabemos si Luis y Rosa son capaces de adelantarles con 40 puntos Y lograr un tres en raya que cambiaría absolutamente todo Vamos a comprobarle Sigue el juego Vamos a comprobarlo Vamos, Silvia Vamos, Fabián Inauguramos este tercer panel Cinco Venga, vamos con el cinco ¿En qué país había que pagar derecho de autor hasta 2015 por cantar Cumpleaños feliz Francia Cuba Estados Unidos de América O Japón Tiempo La de Japón Seleccionamos la de ¿Cuándo es tu cumpleaños, Fabián? Bueno, es que si lo digo doy mucha información aquí 19 de abril 19 de abril Aries, como yo ¿Y tú, Silvia? 24 de marzo ¿Están ahí los dos? Sí, Aries ¿Cómo sería en japonés cumpleaños feliz? Bueno, en Cuba Eso ¿Abría, Silvia? Sí, no No Tampoco, Fabián Tengo una ligera idea, pero... A ver Felicitachones 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 Pues venga, vamos a comprobar si es en Japón Incorrecto, rebote tiempo Pues la B Cuba Cuba ¿Será Cuba? Comprobamos Incorrecto es Estados Unidos Por tanto, casilla liberada y es el turno del equipo círculo Sí, sí Cinco Vamos con el cinco Ahí está ¿En qué ciudad italiana es obligatorio sacar a pasear al perro al menos tres veces al día? Milán Qué bueno esto Roma Turín O Venecia Tiempo ¿Qué es eso? Esto es de un... Turín Es raro Turín no, mirá Tiene ese aroma No tiene sentido Es obligado ¿Eh? Turín 10 segundos, vamos C, Turín C, Turín Seleccionamos ¿Te multarían a ti, Luis, con Aquiles? No, a mí no me gusta Yo saco tres veces al perro ¿Cuántas veces sacas a Aquiles? Tres y cuatro ¿Sí? Muy bien Y vas con la bolsita, con la botellita, con todo, ¿no? A veces se pierde y se mete en un matorral y no tal, pero normalmente sí lo recojo Nunca lo hace ni en carretera ni en tierra, sino siempre en solares, en terreno Pero normalmente casi siempre lo hace al paso, pues sí lo recojo Muy bien, muy bien hecho Venga, vamos a comprobar si es Turín donde te multan si no sacas tres veces al día del perro Como a la perra Correcto ¿Qué te dije? Es en Turín ¿Cómo se nota que te has ido a hacer bici a Turín con Aquiles? Colocamos, en este caso, ciclismo que ha hecho Luis y Rosa en Turín Silvia, Fabián, cuando quieran 9 9 Ha salido la bomba Hacemos un recuento Silvia, Fabián, 160 puntos Felicidades, son los ganadores de esta ronda Luis, Rosa, 60 puntitos Nos vemos mañana, gracias a los dos Silvia, ¿con qué símbolo? X Con la X te vas a la final, por tanto, Fabián, con el círculo Ahora sí, Silvia y Fabián se enfrentan por el bote del programa Veremos quién se llevará el gato al agua Jugamos ya al 5 ¡En raya! No se encontramos ya en la final y nuestros concursantes deberán responder a las 25 preguntas en 180 segundos En el momento que fallen o no sean capaces de responderlas todas correctamente Ya no podrán llevarse el bote Pero no se irán a casa, tranquilos con las manos vacías Ganarán 10 euros por símbolo colocado y 50 más Al formar el 5 en raya, el concursante que más dinero acumule Podrá llevárselo en el bolsillo, sí, en el bolsillo El dinero de su adversario se sumará al bote del programa Un bote con una cantidad que ahora mismo asciende a... 15.930 euros ¿Estamos preparados? Venga, pues ellos lo tienen claro, ustedes también Nos vamos a la final Jugamos ya al 5 ¡En raya! Ahora sí, ha llegado el momento cumbre Silvia, Fabián 180 segundos 25 preguntas Y el bote será de ustedes si las aciertan correctamente Dos cosas rápidamente La primera, si no se salgan una pregunta, no se precipiten Pueden pasar Segunda cosa, miren bien el panel Donde pueden aplicar la estrategia Y lograr el mayor número de 5 en raya posible Porque le suma más cantidad de dinero a su marcador ¿De acuerdo? ¿Lo tienen claro? Pues venga Silvia, comenzamos contigo Pedimos tu panel Ahí está Cuando tú me digas Comenzamos Vamos allá Tiempo, casilla Uno ¿A qué personaje de mitología griega se le derritieron las alas por volar cerca del sol? Ícaro o Teseo Ícaro Correcto, casilla Dos ¿Quién escribió los episodios nacionales? Pérez Galdós o Pío Baroja Pérez Galdós Correcto, casilla T ¿Qué número se conoce popularmente como los dos patitos? Veintidós Correcto, casilla Cuatro Según la leyenda popular ¿Qué hija del zar Nicolás II de Rusia sobrevivió? Olga o Anastasia Correcto, casilla Cinco ¿Quién presenta el programa de televisión canaria Noche de Taifas? Elvis Sanfiel o Eloisa González Elvis Sanfiel Correcto, casilla Seis ¿Qué mezcla hervidas de agua y azúcar se usa para endulzar frutas como el melocotón? Almíbar Correcto, casilla Siete ¿En qué olimpiadas de invierno ganó Paco Fernández? Ocho a el primer oro olímpico del esquí español Paso Muy bien jugado Seis preguntas acertadas Ciento catorce segundos Ciento diez cero de alto marcador Muy buen comienzo, Silvia Felicidades Vamos contigo, Fabián ¿Preparado? Preparado Venga, pedimos el panel de Fabián Ahí está Tiempo, casilla Uno Según la Biblia, ¿cuántos animales de cada especie acompañaron a Noé en el arca? Dos Correcto, casilla Dos ¿Quién es el autor de La Regenta, Leopoldo Alas Clarín o Carmen Mola? Clarín Correcto, casilla Tres ¿A qué número se conoce popularmente como La Niña Bonita? Quince Correcto, casilla Cuatro ¿A qué, en qué disciplina artística destacó Eduardo Chillida? Paso Primeras tres preguntas acertadas, ciento cuarenta y nueve segundos Muy bien, Fabián Silvia, ya la tenemos concentrada Tiempo Ocho ¿Qué especie vegetal canaria tiene por nombre científico Dracaena Draco? Paso Vale Ciento siete segundos para que todavía Silvia Bien, ciento cuarenta y nueve segundos Tiempo, casilla Cinco Por su extensión, ¿cuál es el océano más grande del mundo? Pacífico Correcto, casilla El diez ¿En qué deporte destacó Mireia Belmonte, atletismo o natación? Natación Correcto, casilla Quince Programa de Noemí Galmán en Canarias Radio dedicado a la mujer, ¿en femenino o ídolos de Tara? ¿En femenino? No, ídolos de Tara Una pena Fabián Pero bueno, te queda toda una ronda por delante Ciento veinticinco segundos Ciento siete segundos para ti Silvia Jugamos ya Tiempo, casilla Nueve ¿Quién acompañaba a Miliki y Fofo en el trío original de los payasos de la tele? Paso Vale Cien segundos Fabián, ¿cómo te quedaste después del fallo? Ah, yo siempre estoy bien ¿Bien? ¿Sí? Sí, motivado Venga, pues venga, motivación, eso es importante Tiempo, casilla Veinte Si saltamos una valla, ¿esa valla se escribe con L o con Y? Con L Correcto, casilla Veinticinco ¿Qué metal se funde a menor temperatura, hierro o níquel? Paso Muy bien Ciento nueve segundos, Fabián Cien segundos, Silvia Jugamos ya Tiempo, casilla En qué deporte destacó Ricky Rubio, ¿fútbol o baloncesto? Baloncesto Correcto, casilla Once ¿Quién interpretó por primera vez a James Bond en el cine? Son Connery o Roger Moore Paso Vale Sigue sumando Silvia más dinero a su marcador 120 euros, 64 segundos y ningún fallo, importante Fabián 60 euros, 109 segundos y un fallo, por tanto ya sabes que no puedes optar al bote del programa Vamos allá Tiempo, casilla Veinticinco, hierro Incorrecto, era el níquel Segundo fallo de la tarde para Fabián Vamos contigo Silvia 84 segundos Tiempo, casilla Quince ¿Dónde desemboca el río Ebro, Atlántico o Mediterráneo? Paso Vale Fabián, vamos contigo Tienes mucha ronda por delante Te separan 60 euros de Silvia Y 106 segundos ¿De acuerdo? Venga Tiempo, casilla Veinticuatro ¿Cómo se llama el típico pan francés largo y estrecho? ¿Torta o baguette? Baguette Correcto, casilla Veintitrés ¿Qué ley dice la cantidad de masa de energía que manifiesta un determinado espacio? Tiempo siempre es constante Paso Vale Vamos con Silvia Tiempo, casilla Quince Atlántico No, el Mediterráneo Silvia Qué pena Pero bueno Bien Bien 75 segundos Vale 120 euros en tu marcador 70 euros para ti Fabián 89 segundos ¿De acuerdo? Venga Hay que andar con pie de plomo en estos momentos Vamos allá, Fabián Tiempo, casilla Veintidós ¿Cuál es el nombre español actual de la antigua ciudad romana de Toletum? Toledo Correcto, casilla Veintiuno ¿En qué isla se encuentra la localidad de Corralejo? Fuerteventura Correcto, casilla Diecinueve ¿Qué personaje de animación decía me pareció ver un lindo gatito apiolín o el pájaro loco? Paso Vale Vamos contigo, Silvia Tiempo, casilla Dieciséis ¿Qué banda de rojo polarizó la canción Nothing Else Matters? ¿Metálica o Kiss? Metálica Correcto, casilla Diecisiete ¿Dónde se encuentra el hueso esternón? ¿En el tórax o en la pierna? Paso Bueno Vale Vamos con Fabián, Silvia se queda pensando, parece que ya se sabe la respuesta Vamos contigo, Fabián Tiempo, casilla Dieciocho ¿Cómo se llamaba el pato de la ventriloquia? Mari Carmen y sus muñecos, Pedro o Nico Paso Paso Vamos contigo, Silvia Sesenta y un segundos Tiempo, casilla Diecisiete Correcto, casilla Dieciocho ¿En qué isla canaria está el pueblo de Mazdache? ¿El Hierro o Lanzarote? Lanzarote Correcto, casilla Diecinueve ¿Cómo llamaban al personaje de Miguel Ángel Silvestre en la serie Sintetas No Hay Paraíso? ¿El Duque o el Conde? Paso Vale Ciento cincuenta euros que suma ya Silvia Cuarenta y un segundos Noventa euros que suma en este caso Fabián Cincuenta y siete segundos Vamos allá Tiempo, casilla Diecisiete ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Sol Correcto, casilla Dieciséis ¿Cómo se llama la banda liderada por Chris Martin, U2 o Coldplay? Coldplay Correcto, casilla Catorce ¿Quién escribió Mujer en Guerra? Más máster da la vida Maruja Torres o Carmen Lafore Paso Vamos con Silvia que tiene en estos momentos Ciento cincuenta euros Cuarenta y un segundos Fabián, ciento diez euros, treinta y cinco segundos Todo muy igualado, todo por disputarse Vamos allá Silvia, jugamos Tiempo, casilla Veintiuno Según el dicho popular, ¿de qué pescado son los diálogos absurdos? Paso Silvia se queda pensando Y Fabián va a jugar ya Tiempo, casilla Trece ¿En qué videojuego tenemos que hacer combinaciones de caramelos del mismo color, arcanoid o candy grass? Caning grass, candy grass Correcto, casilla Doce ¿Cuál es la parte matura del cuerpo humano? ¿Los huesos o el esmalte de los dientes? Paso Dios mío, cómo está esto, eh Diecinueve segundos Le separan treinta euros de diferencia a Fabián de Silvia Por el contrario, Silvia tiene treinta y cinco segundos Vamos a ver quién gana esta ronda Silvia Jugamos Tiempo, casilla Veintiuno, besugo Correcto, casilla Veintidós ¿Qué personaje de Marvel tiene nombre de araña venenosa, viuda negra o Black Panther? Viuda negra Correcto, casilla ¿Quién era la reina del Amazonas, Hipólita o Pandora? Paso Vale, Silvia, muy bien Vamos Fabián Parado Tiempo, casilla Once ¿Qué hijo de Carmina Ordóñez no se ha pedido a Rivera, Cayetano o Julián? Paso Vamos contigo, Silvia Jugamos Tiempo, casilla Veinticuatro ¿Qué artista realizó la escultura, Perseo con la cabeza de Medusa, Selini o Donatello? Donatello Perseo era en este caso Catorce segundos, ¿de acuerdo? Fabián, doce segunditos 120 euros, te separan nada 170 tiene Silvia Vamos allá Tiempo, casilla Diecinueve, violín Correcto, casilla Once Julián Correcto, casilla Seis ¿Cuál es el primer signo de Zodíaco alfabéticamente? Paso Pues Fabián, 140 euros en estos momentos Silvia, ciento setenta Catorce segundos, Silvia Vamos con tu panel Ahí está Tiempo, casilla ¿Quién interpretó por primera vez a Jace Bond en el cine? ¿Son Conorio o Roger Moore? Son Conorio Correcto, casilla Veinticinco ¿La bandereta es un instrumento musical de cuerda o de percusión? Percusión Correcto, casilla ¿Y en qué país? Fin del tiempo 240 euros Silvia Muy bien jugado Muy bien, felicidades Fabián Te queda un segundito ¿Vamos? Venga, pues cuando tú me digas Ya Tiempo, casilla Seis alfa Incorrecto, Fabián La respuesta correcta era Acuario El signo del Zodíaco 140 euros que has hecho en el día de hoy Que se van al bote del programa Silvia 240 euros que se van directamente a tu bolsillo Felicidades Y a ustedes que mañana seguimos con más Que vamos a entregar el bote Ya se los digo yo Nos vemos ¡Suscríbete al canal!